¡Suscríbete! 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 Con un libreto fiel, paradigma, guardia o la institución, como focar. Todo carisma, encarador, equipo de ensueño esta vez, como entera. La sensación de la jugada del Barça, que bien lo hizo el Messi, con un jugador, 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 un jugador. La temporada anterior se ha quejado de jugar en paz de quiero. El Santiago no es buena, cuidado con Pedrito. Gol, 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 gol de Barça, el cuarto Pedrito. Fantástica la jugada, maravillosa la definición de Pedrito. Gol marcada por el Barça. El jugador, 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 el jugador. No, claro, no. Él siempre me ha llamado entre los momentos de la gente. El ambiente, el ambiente de San Mameño, la gente de San Mameño. Realmente, he respirado siempre el fútbol. La gente aplaudía. Y después de llamarme la atención y presión de decir... Adelanta la faga, con su cuatro a la espalda. Manteniendo la posesión, abriendo a las pandas. Tocala y te desmarcas, vete arriba y presionas. Alón pegado a la bota, paradigma, guardiola. Cerebro del Barça, de la selección, verano, escuela. Recogiendo pelotas, en su infancia en el campo. Ahora está haciendo historia en el banquillo que adoran. En un año tres copas, siempre con su libreto fiel. Paradigma, guardiola, institución como pocas. Todo carisma, gen ganador, equipo de ensueño, esta vez como entrenador. Fuerza, guardiola, fútbol, pasión. Fútbol, pasión. Fútbol, pasión. Fútbol. Y después... Amén. Amén. Adelanta la faga con su cuatro a la espalda, manteniendo la posesión, abriendo a las bandas. Toca la y te desmarcas, vete arriba y presiona, balón pegado a la bota, paradigma, guardiola. Cerebro del Barça en la selección, creando la escuela, recogiendo pelotas en su infancia en el cano, ahora está haciendo historia en el banquillo que adora. En un año tres copas, siempre con su libreto fiel, paradigma, guardiola.